La primera ministra británica, Theresa May, ha retomado la política industrial 30 años después de que Margaret Thatcher la eliminara. Me trata de reformar la economía británica para un mundo post-Brexit. La nueva primera ministra de Reino Unido se reunió el martes con los responsables de 11 ministerios en su primer encuentro del Comité del Cabinete sobre Economía y Estrategia Industrial. Me subrayó en esta reunión que la nueva política industrial debería crear una economía que funcione para todo el mundo. Este encuentro se centró en las formas en las que el gobierno podría apoyar el crecimiento en diferentes áreas del país. El ministro de Finanzas, Philip Hammond, manifestó que la producción británica podría aumentar un 9%, añadiendo 150.000 millones de libras a la economía. Si se estrecha la brecha de productividad de Reino Unido.